muy buenas a todos y todas bueno estamos en una nueva entrevista en nuestra revista íntegra salud y queríamos hoy encontrarnos nuevamente con encarna encarna muy bienvenida gracias en casa rodríguez como ya sabéis bien es nuestra una de nuestras colaboradores habituales de la revista que es el gerente del centro pilates taladera y además este esteticista y la verdad es que la última vez que hablamos ya sabes que estamos trabajando mucho sobre lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo en general también de la cara de algunas partes y me comentaba encarna su preocupación por una parte del cuerpo en particular a la que no le damos mucha atención y en este caso tiene que ver con los pies eso sobre lo que te sostiene entonces realmente encarna nos gustaría mucho que nos hablara sobre este tema no sobre cuál es la importancia de los pies pues mira rosalía partiendo de la base que los pies sustentan todo el cuerpo y que es donde nos apoyamos y que nos llevan y nos traen y nos mueven y nos desplazan y por ellos y gracias a ellos podemos hacer todo lo que hacemos pues la importancia es vital y está la importancia que a mí siempre me ha parecido que no se le da la importancia que tiene son vitales como vitales deberíamos de cuidarles de tener esa atención de no maltratarlos y por eso fue el y como tiene que ver muchísimo con todo el resto del cuerpo pues fue la idea que me surgió de poder hablar de ellos así que encantada porque yo tengo pasión por los pies porque tienes pasión por los pies encarna cuéntanos eso qué te pasa con los pies pues bueno yo les descubrí cuando era niña porque tenía una profesora que tenía los pies muy delicados y tenía una piel sumamente fina y él hablaba ella hablaba entonces de ir al podólogo a hacerse los pies cuando estoy hablando que ni en talavera ni en muchos países muchas zonas de aquí de españa se conocía ese tratamiento o ese cuidado de estética del piano y ya me empezó a llamar la atención luego a lo largo de mi trayectoria personal y profesional pues he visto la gran la gran repercusión que tienen los pies en todo el cuerpo con lo cual pues siempre he sentido debilidad por el cuidado por la atención por no maltratarlos con un calzado inadecuado y siempre estaba muy preocupada luego cuando estudié reflexología podal y otros tipos de masaje a mí como terapeuta me daba una información valiosísima en algunos diagnósticos saber si te dolía tal o cual me iba al pie y él me lo contaba es un poco como que era mi confidente y a partir de ahí surgió como una especie de enamoramiento de esa articulación y de esa relación profesional qué bonito qué bonito encarna como como nos lo cuentas y lo compartes creo que realmente es importante también reconocer ese valor ese valor de cada parte del cuerpo que en realidad es realmente todo cumple su función y tiene un sentido y también reconocer no ser conscientes también de nuestro propio cuerpo es es un es algo fundamental no para disfrutarlo para aprovecharlo para cuidarlo como bien nos estás comentando y nos hablabas un poco de la repercusión de los pies en otras partes del cuerpo cuéntanos un poco a qué te refieres pues vamos a ver mira simplemente que tengamos unos clavitos un callito un ojo de una dureza eso o me tratas una inferioridad y cualquier bobada aparente que tengamos en el pie automáticamente falsea la pisada y empieza a hacer un problema rodillas un problema caderas un problema en crista celíaca posiblemente repercute la zona lumbar es decir es como el efecto dominó tiras de una pieza y automáticamente tiras de todo y eso a veces no se valora pensamos que nos duele la rodilla sin tener en cuenta que a lo mejor es el piel que está pisando mal o que como me duele el pie piso de una manera que no me duela pero estoy fastidiando otras otras articulaciones y eso yo creo que esa conciencia del cuerpo no llegamos a tenerla me parece ojalá se esté equivocando pero nosotros cuando nos van a masaje y tal lo primero que revisamos son los pies es que nos vamos mi compañero y yo derecha los pies porque nos cuentan muchas cosas y arreglando los pies pues se arreglan muchas cosas también efectivamente claro pero que es una maravilla eso que nos cuentas no es un libro abierto para para vosotros que sabéis interpretar también eso no sino y además de cara a los deportistas es fundamental porque muchos deportistas que a lo mejor tienen una dureza que no le dan valor y importancia justo en el en el punto de apoyo del pie y le está haciendo un problema en ligamentos o en tendones y es fundamental yo creo que los pies en cualquier ámbito de la vida tanto niños mayores adultos deportistas todo el mundo es que es la base yo quiero ponerlos en un pedestal solos no pueden estar no pueden estar pero hay que considerarlos hay que rendirles homenaje total total me parece muy como que da mucha claridad sobre esto yo creo que ya empezamos a darnos cuenta realmente de dónde sobre qué estamos sobre qué estamos puestos que no es una cosa ajena a nosotros forma parte de nuestro cuerpo y asumirlo también como como eso no en gana cómo cuidamos los pies en españa pues es una pregunta interesante porque ahora hay cada vez mejores profesionales y mejores equipos para poder eso que acabamos de comentar la pisada en ver si necesitas una plantilla o necesitas un cuidado equis no hay mucha más información de hecho aquí gracias a dios en castilla la mancha se ha creado ahora la escuela de podología departado de podología y en talavera gracias a dios hay muy buenos todos los los que tenemos que confiar y bueno pues yo sé que en europa y concretamente en bélgica se cuidan los pies en familia cosa que creo que aquí no se hace entonces es muy tradicional muy cotidiano el que tú pues te des un baño de pies de sal o de algún ungüento alguna crema buena y luego la propia familia se van dando masajes unos a otros entonces teniendo en cuenta que si descansa el pie descansa absolutamente todo el cuerpo es muy beneficioso que hagamos esto de una manera normal que de la manera que misma manera que nos duchamos o comemos todos los días a los pies hay que prestarles la atención de vida y y bueno pues llegamos muchas veces cansados a casa y un baño de pies nos libera absolutamente del cansancio hasta ese punto es importante cuidar del pie y bueno pues yo lo que quiero es que tomemos conciencia de que hay que amarlos cuidarlos y y atenderlos mucho y responsabilizarnos con ellos entiendo que en tu consulta también o sea allí en el gabinete sí que sí que te encuentras con muchos casos de que hay que trabajar esta esta zona no sí sí sobre todo de esguinces problemas que a veces o esguinces que no se dan importancia que luego repercuten a la larga más adelante en pues en la rodilla por ejemplo o en la cadera y si podría contar vamos a ver su capítulo que sería para para hablar de él largo y entendido y presentar casos en fin que es muy muy interesante y abarca unos aspectos muy amplios entiendes así realmente la estética no solamente la estética del pie que tiene que sea un pie bonito y maquillado no no y que la uña esté bien hay por ejemplo gran grandes problemas con las uñas encarnadas entonces hay con metatarsos sin inferioridad que te repercute en el esternón es decir que es un tema muy extenso pero bueno yo quería empezar simplemente por prestar un poco ese interrogante esa admiración es decir oye es que hay una parte del cuerpo que cuidamos cuando nos duele no cuando cotidianamente deberíamos de hacerlo para llegar a no dolor eso es la prevención sí o también muchas personas que les encantan dar descalzos en casa pues también hay que tener cuidado que es estupendo pero en fin tendríamos que hablar hasta del calzado pero bueno no nos vamos a meter en ese aspecto con dar una panorámica de la importancia del pie me conformo de momento quiere pedirte igualmente encarna si nos puedes no sé regalar una anécdota por ejemplo no de algún caso que hayas tenido así como que dices realmente con un poco de cuidado se podría haber evitado bueno pues mira la tengo reciente del martes por ejemplo tengo un compañero que dice mira me gustaría que me viera me echaras un vistazo al pie porque me duele porque parece que tengo una raja porque no sé qué y bueno pues venga ven que te lo vea y tenía la tontería en el cuarto y quinto metatarso de tener como tres clavitos y además muy bien localizados y bueno pues fue rasurarle esa zona y tratarle un poquito y se le quitó el dolor y ya le estaba afectando a la pierna es decir que esa tontería por ejemplo por no hablar de muchas otras cosas pero sí es muy importante luego también el masajear el pie y demás evita muchas historias de prevención el calzado el calzado el uso del calzado un mal calzado también puede generar problemas del uso más de Norton en fin que el pie tiene mucha historia por eso mi recomendación es que no sé si me lo vas a preguntar ahora o ya sigo hablando sí 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 cuéntanos porque yo creo que es como la segunda pregunta natural es realmente esas recomendaciones para cuidar de nuestros pies yo pediría que se lo revisara con cierta frecuencia hay que visitar al podólogo sí o sí porque es el profesional que ahora mismo se hace cargo de esta articulación y luego pues a los fisios también es muy importante que cuando hay un esguice o hay cualquier patología y la osteopatía también se vaya a cuidar los pies porque la gente pasa un poco ya si me pasará o ya 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 no pasa nada y si pasa porque a la larga ese esguice se queda esa torcedura se queda y luego atañe a otras a otros ligamentos a tus tendones eso como entrada y luego pues a mí me encanta pues masajear los pies yo es que no me puedo ir a trabajar sin masajearlo lo primero que masajeo antes que el cuerpo los pies y me quedo fenomenal es como que guau y si puedo hacerlo dos veces al día mejor entonces mi recomendación es esa un poquito de atención tampoco es mucho pero suficiente como para que ellos se vean también involucrados en que se les atiende porque a los pobres a veces no nos acordamos de ellos repito hasta que no nos duelen o nos ha mordido el zapato otra cosa igual el calzado es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de la horma y de ver si ese calzado aunque no sea escéptico es el tuyo hay mucho que hablar del pie y en cara en ese sentido del masaje recomiendas hacerlo de alguna forma en particular no por naturaleza la persona sabe y el pie sabe lo que necesita y sale solo cuantas veces me comentan las mamás ay pues mira he dado un masajito a mi hijo en los pies y se ha quedado nuevo o ha dejado de llorar o cositas así es natural si el ser humano tiene todos los recursos dentro lo único que no los hemos puesto en marcha pero en cuanto te tocas el pie ya sabe por donde quiere que le toques como si él te hablara y te dirigiera que bonito si si es verdad también tengo que decirlo que en las clases de de feldenkrais y también las de pilates también hacíamos eso del masaje del pie y la verdad que esta era era una era una sensación increíble pero además es que el pie es el que coordina el resto del cuerpo y hay muchas veces que pensamos que la que coordina es la cabeza y empiezan los pies pero cantidad de veces a la hora del movimiento son los pies los que dirigen es muy curioso muy interesante por eso digo que es que es un tema que me apasiona y que estaría hablando horas pues muy bien encarna no sé si nos quieres dejar algún mensaje final para las personas que vean esta esta entrevista pues fundamentalmente que se cuiden que se cuiden que incluso hay gente pues que les habla y que les mima y que les dice cositas y eso el peor agradece sí sí que se cuiden como mínimo un baño de pies con sal gorda y con todas las cosas que quieran poner o pétalos de rosa o mil cosas si puede ser por la noche estupendo porque se descansa mejor el cuerpo eso es verdad y el peor de los casos pues en la mañana tiempo que te duchas pues un masaje al calzarte antes de calzarte sí sí como mínimo pues muy bien encarna pues muchísimas gracias por recordarnos la importancia de los pies por darnos estas recomendaciones que nos van a ayudar también a sentirnos mejor y de prestar atención de cuando sintamos cualquier cuestión de consultar de consultarlo porque es verdad profesional sí 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 eso es consultar con el profesional porque como bien nos has dicho pues al final puede estar repercutiendo negativamente en otras partes del cuerpo y es reflejo también yo creo que es como nos comentabas también no es es como por un lado puede ser que el cuerpo o sea te esté doliendo el pie y luego repercute en el cuerpo y que la repercute y sea al revés también que le está pasando el cuerpo y lo está sintiendo en los pies entiendo que también es al revés verdad totalmente totalmente es así sí sí así que a prestarle atención muchísimas gracias encarna a ti un abrazo sobre todo aumentar la conciencia eso aumenta la conciencia por ello gracias pronto hasta luego